Tony, ah, yo me dice que te ibas a ir, no te vas a ir, voy a hacer el video, no se me vaya a ir, ok? No te vas a ir, Tony. Tony, Tony. Ah, no, 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 no. Bueno, mirad, esto es que el pool, no estoy con tuyo enzal. No estoy con tuyo enzal. ¿Qué está haciendo ahí? Ah, canso. No, Tony. No entiendo. ¿Se quiere irte a la casa? ¿No quiere que lo cuide o qué? ¿Parece? ¿Por qué se va? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 No, mejor dicho, Tony. Ay, hola. Ay, hola, ¿cómo estás? Bueno, es que Tony se me salió y me tocó irme por él. Bueno, hola, ¿cómo estás? Que habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com y hoy vamos a continuar con la creencia yo no tengo. El yo no tengo te da una sensación de pobreza, pero pobreza absoluta y la pobreza te lleva a la pereza. Pero hoy, o sea, todo lo que estoy hablando lo estoy hablando con relación a esa creencia de yo no tengo, yo no tengo. Y el tener tiene que ver con, a ver, ¿qué quiero? No sé qué quiero. No sé, los que me conocen, si quieren que trabajen en el tablero o trabajo con el cuaderno. ¿Con qué se les hace más fácil? Cuando yo estoy tratando de enseñarles algo, colóquenme ahí con qué es más fácil, con qué les gusta más, que utilice el tablero o utilizo el cuaderno y trabajo desde acá, desde el cuaderno. Tengo dos. Colóquenme, por favor, que necesito saber o simplemente explico y no escribo. Ustedes son los que mandan. Ustedes son los patrones. El cliente es el que manda, el cliente es el que tiene la razón. Hola, Adriana Hurtado, ¿cuánto hace que yo no te veía? Bueno, ¿ah, te gusta más el tablero, Adriana? Acá, atrás. Ok, vamos a poner el tablero. Esto es una oficina, una oficina convertible. La vamos a convertir en un momentito. Bueno. El tablero. Ok. Entonces vamos a, vamos a poner el tablero acá, vamos a subir un poquito. Aquí vamos a convertir la oficina en... Ay, ¿cómo era que? A mí una amiga me dijo es que que pusiera el tablero en mirror, pero como no sé... Entonces toca... Espérenme un momentito. Voy a organizar el tablero. Ay, no. Ya veo que hoy no es mi día. Estoy, estoy como, como tirando las cosas. ¿A ustedes les ha pasado? Que tiran las cosas al, al piso. Baja visual 100%. Ok, thank you. Thank you. Entonces, ¿saben qué es lo que uno tiene que hacer? Colocar el tablero, colocar la cámara así. Ahí. Ahí la ves. Ahí lo ves. Ves derecho, ¿sí o no? ¡Ve derecho! ¡Ve derecho! Veo derecho. ¡Listo! ¡Bravo! Thank you, Adriana. Me estás ayudando mucho. Muy amable. Oh my God. Y ahora, ¿y ahora yo dónde estoy? Es que no veo la cámara. ¡Ay, qué risa! Esto es todo un proceso. Me dio risa porque ya no me vi. ¡Ay, qué risa! Eso es señal de que no tengo disculpas para hacer lo que tengo que hacer. ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, no! ¿Qué es eso tan horrible? ¡Oh my God! Ahora sí. Perfecto. Listo. Y de acá voy a empezar a mirar cuando me escriban. Listo. Bravo. Hola. Listo. Gracias. Voy a estar mirando porque la pantalla me quedó al otro lado. Me dijeron que había un sistema, es que mirror, de cámara, de espejo, pero la verdad no lo pude encontrar y no tengo idea. Entonces, me van escribiendo la medida y al final de la, digamos, de este, lo que les voy a tengo para hoy. Entonces, me hacen las preguntas y ya vuelvo y acomodo todo. Listo. Nosotros habíamos dicho de la creencia, yo no tengo. Hoy empezamos por... Quiero retomar... Ok, quiero retomar algo que es muy importante y es las raíces, nosotros, los seres humanos, tenemos, digamos, el cuerpo, tiene los pies, que son los que tocan la tierra. Viene acá la parte, digamos, los órganos sexuales, la columna vertebral, en fin, todo nuestro cuerpo es lo mismo que un árbol. Entonces, voy a tratar de continuar con la misma explicación. Yo soy como este árbol. O lo podemos, digamos, lo puedo dibujar, las raíces son nuestros pies, ¿sí? La raíz es nuestros, son nuestros pies, que es lo mismo que un árbol. Pero para que un árbol crezca, florezca, tenga luz, necesita tener los pies en la tierra, ¿sí? Y los pies en la tierra tienen que ver con lo que nosotros estamos trabajando es... Hoy es el día número 18 del reto de 45 días y el reto es ser millonario, saludable y feliz, ¿ok? Entonces, los tres cerebros, el millonario es el cerebro rectil. El saludable, el saludable es el, digamos, el cuerpo que necesita una transportación, necesita moverse ese cerebro. Y el feliz es el emocional. Sí, el cerebro límbico. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo en este reto de los 45 días? Estamos tratando de entender que simplemente tres palabras que son ser millonario, ser saludable y ser feliz es todo un cuento. Por eso yo lo tengo como un reto. Porque para mí es un reto ser millonaria, saludable y feliz. Si fuera fácil, todos lo seríamos. Si fuera fácil, no hubieran enfermos. Si fuera fácil, no hubiera gente con depresión. Si fuera fácil, todos tendríamos dinero. Y hoy la frase que quiero trabajar es, la creencia yo no tengo tiene relación directa con la tierra, con la territorialidad. Y este es el chakra uno, que es el chakra raíz. O sea, la creencia yo no tengo tiene que ver con esta parte de la tierra, de los pies, del tener, de la tierra, de la territorialidad, del poseer, del tener. Entonces, cuando yo digo, yo no tengo inmediatamente mi cerebro, estar directamente relacionada con tener, es lo mismo que poseer, es lo mismo que adquirir, es lo mismo que tener un territorio. Yo no tengo territorio. Y el territorio tiene que ver con la tierra. Hasta ahí, la idea es tener claro que el tener dinero es algo bueno. El tener dinero me da a mí ser dueña de la tierra, ser dueña. Yo soy tierra, pero yo necesito ser dueña de una tierra para poder sembrar. O si no, ¿sobre qué voy a sembrar? Yo necesito tener la tierra, porque mi cerebro reptiliano es territorial. Él siempre está mirando es lo que yo tengo, la posesión. Entonces, hasta ahí me podrías decir, y si tienes alguna inquietud, escríemela, que más tardecito continuamos con esto. Y me ayudas a compartir. Yo voy a compartir, porque esto es muy importante. Discúlpenme aquí. Voy a compartir. Ayúdenme a compartir, por favor. En la página que administro. Listo. Hasta ahí, ya hice como una secuencia. Ok. Entonces, yo quiero tener árboles, yo quiero florecer, yo quiero tener hojas, yo quiero ser una luz. Pero para ser una luz, tengo que tener un territorio firme, fuerte, con unas raíces que las mega debajo de la tierra y que sea un árbol como un roble que dura por la eternidad. Ok. Hasta ahí. Vamos. Ahora, la creencia y la frase que quiero hablarles, que la tengo aquí es, la creencia yo no tengo, te lleva a la pobreza y a la pereza. Y resulta que la pereza se siente en esta parte del reptil, tiene que ver con la acción. Y si yo no tomo acción, entonces, ¿cuál es la palabra que me lleva a la no acción? La pereza. Y vuelvo y repito, la pereza es uno de los siete pecados capitales y es el primer pecado que cometemos nosotros los seres humanos, ser perezosos. Entonces, dice que la pobreza me lleva a la pereza, la pereza me lleva a la inacción. Y entonces, yo no tengo dinero y si yo no tengo dinero, todas las posesiones en este planeta tierra se compran con dinero. Yo no he visto nada que no se mueva sin dinero. Es más, para hacer el video tengo que pagar el internet. Para hacer el video tenía que comprar esta cámara y la compré con dinero. Para hacer el dinero tuve que comprar, perdón, tuve que comprar estos lapiceros que sean borrables, tenía que tener dinero. Tuve que comprar este tablero que vale 70 dólares y tenía que tener dinero. Tuve que comprar este borrador especial que tiene dinero y tenía que tener dinero. Tuve que comprar este borrador que necesitaba dinero porque yo tengo dinero para comprar. Son cosas simples. Yo no te estoy hablando del dinero, del millonario. Digo, pues, que no, 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 simple, simple. Necesito tener este para poder borrar. Tengo que tener este Windows para poder borrar. Pero este borra más. Tengo, tengo, tengo el tablero, tengo el lapicero. Vuelve y juega, les estoy mostrando todo lo que tengo y esto es simple. Tengo este lapicero de colores porque quise escribir de colores, pero se me olvida. Tengo, y para yo tener, necesito, simple, tan simple, una cosa que se llama dinero. Tengo, tengo la computadora, tengo la señal, tengo, entonces todo, dice uno, hay una frase y esa es la que quiero trabajar. Hoy dice, es bonito tener dinero y cosas que puedo, que puede comprar el dinero. Es bonito, vuelvo, es que necesito mostrar porque yo soy muy gráfica y si no puedo, no muestro, no tengo. Listo, yo tengo dinero, es bonito tener dinero para comprar el tablero, para comprar los lapiceros, para comprar, para pagar el internet, para tener territorialidad, para poder transmitir, porque sin internet, si yo no pago el internet, a mí no me dejan transmitir. Si yo no compro, si yo no tengo dinero, no puedo hacer posible este evento. Entonces, es bonito tener dinero que se puedan comprar las cosas que se necesitan. ¿Cómo me vas a decir? Si estás en un hospital, necesitas pasaje para ir a los hospitales. Si estás enfermo, necesitas dinero para comprar las medicinas. Si estás donde quiera que vas, vas a necesitar dinero. Entonces, ¿cómo vamos a decir que no, que el dinero no es importante? Que lo más importante es, es que la felicidad. Y entonces, yo soy feliz, pero no tengo dinero para comprar un vaso de leche o para comprar unas medicinas para una persona que está enferma. Ahora, ahí me dicen, ok, pero yo quiero integrar. Yo quiero, como dice la frase, es bonito tener dinero y cosas que puedo comprar con dinero. Pero también es bonito, dicen, pero también es bonito tener cosas que el dinero no puede comprar. ¿Cuáles son esas cosas que yo te estoy dando hoy que el dinero no puede comprar? Hay unas cosas, es que yo amo este trabajo, este es mi trabajo y yo lo amo y yo lo puedo dar. Yo puedo dar mi conocimiento, yo te estoy dando mi conocimiento y en este momento me estoy financiando con otras cosas para poderte dar el conocimiento. Hay cosas que el dinero no puede comprar y es el amor por lo que se hace. Ahí ya, ya me salgo del tema. Ahí, ¿qué no puedo comprar? A ese papá tan hermoso que yo ya tengo de 80 años, ese no me lo venden en ninguna parte. Esa mamá que ya se murió, pero que quedé con ese sentimiento y con el aprendizaje. Esa mamá no me la vuelve, no la compra el dinero. Ese hijo que tengo maravilloso, ese no lo compro con dinero. Ese esposo que tengo tan lindo, tampoco lo compro con dinero. Entonces, yo quiero aprender a valorar el dinero porque necesito tener posición y territorialidad en este planeta Tierra. En la Tierra hay que tener posesión, hay que tener un objetivo, porque si no se tiene, entonces caemos en la famosa frustración, en el famoso miedo, en la famosa enfermedad. Y las enfermedades que se generan en este, digamos, en este chakra son el estreñimiento, problemas digestivos, problemas con las piernas, problemas con toda esta parte física que tiene que ver con la columna vertebral. Son todas esas emociones que se van acumulando y vamos sufriendo. Entonces, si nosotros tenemos una raíz que no está bien, nosotros no podemos generar un árbol sano, no vamos a tener flores lindas, no vamos a florecer. Ese es lo que quería decirte hoy y ya voy a terminar con lo siguiente y es. Es necesario que conozcas tu pasado, es necesario que conozcas tu creencia, ¿sí? La creencia es, yo no tengo, es que vuelvo y insisto, si tengo, tengo que tener primero el borrador. Sin borrador, sin borrador, no borro, y esto yo no sé por qué. Mira, el problema con esto es que no borra, mira, no me está borrando. Y compré el borrador y es que querés decir que borraba. Ay, 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 señor, ayúdame, 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 señor, no me está borrando. Ok, vamos a ponerlo con otro color. Yo no tengo. Ok, la creencia es, yo no tengo, la creencia es, eso me lleva, yo no tengo, me lleva a la pobreza, y la pobreza me lleva a la pereza, y la pereza me lleva a la depresión, frustración, enfermedad, de la parte de abajo de nuestro cuerpo, si yo no conozco mi pasado, voy a repetir el futuro, pero de eso les voy a hablar después, para no trabajar hoy con esta parte, solamente hoy les voy a trabajar esto, si yo no conozco mi pasado, entonces voy a repetir el futuro, hay una frase que me gusta mucho que la dijo Jesús, me encanta, me gusta mucho leer, me gusta mucho leer las enseñanzas de Jesús, y Él dijo, conocerás la verdad y os hará libres, si yo conozco cuál es mi verdad, si yo conozco que yo tengo una creencia que viene por herencia de mi papá, de mi mamá, de mis ancestros, si yo conozco mi pasado, si yo conozco cuál ha sido la historia, conoce la verdad, conoce tu pasado, y ese pasado al conocerlo, al poderlo ver, al darme cuenta de que es una mentalidad, y Jesús también dijo, cambien su mentalidad, que el reino de los cielos está cerca, es que cambiar la mentalidad me doy cuenta que no es un asunto de hoy, esto es un asunto de años, pero volvemos y caemos, y volvemos y repetimos patrones, y volvemos y repetimos, y que vamos a crear, lo mismo, no nos vamos a salir de este, de este círculo, de este matriz, o de esta sin salida, creo lo mismo, creo lo mismo, y yo no puedo tener otra manera diferente de ver las cosas, para cerrar, quiero decirte, y te lo voy a leer, porque fue lo que preparé ahora, dice, por lo tanto, es necesario conocer tu pasado, de dónde viene esta creencia, conocer el pasado, es una forma de liberarse de él, pero yo no quiero que nos vamos a un pasado por allá muy lejano, no, vámonos solamente a nuestros ancestros, vámonos solamente al pasado de lo más cercano que tenemos, si conoces la verdad, acerca de tus creencias, podrás permitirte ser libre, si conoces tu pasado acerca de las creencias, podrás ser libre, porque simplemente lo vas a ver como el espejo que te enseñó algo que yo no quiero volver a repetir, y sabes, tenés por decisión, yo decido, si continúo con el pasado de mi mamá y mi papá, y lo repito en mi historia, y mi hijo lo vuelve y lo hace, y vuelve y lo hace, y volvemos en este va y ve, o cambio, y cambio de línea de tiempo, por eso esto es herramientas cuánticas, porque ya podemos involucrar otra línea de tiempo, y para cerrar, puedo permitirme ser libre cuando yo decido, yo tomo la decisión, y tomo dos decisiones, o las acepto y continúo con la misma historia, o simplemente las puedo comprender, le puedo dar gracias a este patrón, yo no tengo a esta pobreza, a esta pereza, y empiezo a integrarlos, y empiezo a trabajar con una cosa que se llama compasión, aceptación, pero que la acción de hoy sea un futuro diferente, y yo el primer tiempo que se crea es el futuro, pero eso lo quiero hablar en otro, en otro, digámoslo, otro día, porque ya hoy, este era el tiempo, estoy trabajando por, digamos, por tiempos, este es el chakra uno, está en la raíz, este es el cerebro reptiliano, y este es el cerebro que nos ayuda a tomar acción, he terminado, si me pueden, ahora sí voy a voltear la cámara, voy a ver que me escribieron, porque no tengo idea, y cualquier inquietud, cualquier duda, me lo hacen saber, listo, bueno, ya me voy a asentar, 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 si me demoro para asentar, ¿no? oh my god, ¿y esto cómo era? ¿qué fue lo que yo hice ahora? ay, a mí se me olvida, tengo, tengo un problema con, con esto, ¿se me olvida? ¿qué fue lo que hice? ok, vamos a ver que me escribieron, si es así, no, oh my god, ¿por qué me enredo? quisiera tener una clase de estos, ah no, ¿sabe cuál va a ser mi futuro? tener un camarógrafo, una sala, listo, ay, qué calor, tengo tanto calor, listo, si me pueden escribir, no veo que me hayan escrito, nada, por aquí está Adriana, eh, la pregunta es, ¿qué aprendiste hoy? eh, ¿cómo entiendes esa frase, de, es bonito tener dinero, y cosas que puedo, que puede comprar el dinero, pero, también es bonito, tener las cosas, que el dinero no puede comprar, y ahí me integro, en ser una persona, feliz, ahí estoy integrando, mi mente con mi corazón, porque, ese, esa mente, reptiliana, ama poseer, ama tener, ama territorialidad, pero, este corazón, ama, tener personas, que el dinero no puede comprar, yo tengo amigas, que el dinero no me las puede comprar, a ver, yo pregunto, yo puedo comprar una amiga, yo puedo comprar un papá, yo puedo comprar una mamá, yo puedo comprar, no, la familia, los amigos, eh, hay muchas cosas, que el dinero no puede comprar, entonces, aprender a valorar, dime, ¿qué aprendiste hoy? eh, si me ayudas a compartir, el video, y, vamos, mirando a ver, para ya cerrar, voy a empezar a preguntarle a cada uno, oh my God, qué calor el que está haciendo, dice, eh, Magro Enrique Vargas, cuéntame, ¿qué aprendiste de esta, de este, reto, hoy, estamos hablando de la creencia, yo no tengo, el yo no tengo, es territorialidad, lo maneja, el, el, el cerebro reptiliano, tiene relación directa con el chakra raíz, uno, tiene que ver con la territorialidad, con el poseer, con el tener un territorio, y si yo veo, que yo puedo tener un territorio, y si yo puedo ver, que yo me puedo motivar, en tener, en poseer, empiezo a disfrutar, y el cerebro me presta neuronas, para poder actuar, eso aprendí yo hoy, sí, yo les estoy dando, el resumen de lo que yo aprendí, vamos a ver, ¿qué aprendió Mario? Flakis Hernández, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? ¿cómo entendiste esta creencia? Yo no tengo, te lleva a la pobreza, y la pobreza, te lleva a la inacción, y está directamente relacionado, con el, cerebro reptiliano, Jorge Zapata Jaramillo, cuéntame, ¿qué aprendiste? Ana del Carmen, Lara, Calvache, cuéntame, ¿qué aprendiste? Francisco, Saldívar, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy, acerca de esos tres cerebros? ¿cuáles son esos tres cerebros? El reptiliano, el cerebro límbico, el emocional, y el cerebro racional, y todos estos tres cerebros, están relacionados, con todo nuestro cuerpo, y, ¿qué aprendiste hoy? Adriana Hurtado, Adriana Hurtado, es mi amiga, yo pregunto, ¿puedo comprar tu amistad? Hay cosas que el dinero no puede comprar, y es la lealtad, es el amor, es el cariño, es el afecto, son tantas cosas que el dinero no puede comprar, pero, si yo, tengo garantizada la supervivencia, que es comer, dormir, y tener, yo tengo, este espacio, para hacer el video, eso lo compra el dinero, no puedo comprar la atención de ustedes, esa no se puede comprar, ¿saben por qué? Porque ustedes me ven, porque a ustedes les nace, porque ustedes lo quieren hacer, eso yo no lo puedo comprar, y eso yo lo tengo que aprender a valorar, eso es lo que empezamos a generar, es bonito tener dinero para comprar, pero también es bonito, tener las cosas que no se pueden comprar con dinero, y ustedes, yo no los puedo comprar con dinero, no podría, no podría, que comprarles, digámoslo, darles el dinero, para que me presten atención, o sea, eso no lo haría, pero, sí, vale la pena que rescatemos eso, listo, bueno, Luz, Vargas, cuéntame que aprendiste, Hilda, Elena, cuéntame que aprendiste, Marisa Flores, Michelle Méndez, cuéntame por favor, Carlos, Ari, Isidro, Sergio, Vivi Pérez, listo, Vivi, Vivi, ay, me contestaron, thank you, thank you, soy de artista, ¿cierto? Dice, Vivi dice, no todo lo compro, elección, ¿cómo es? No todo lo compra el dinero, exactamente, exactamente, tenemos que aprender a integrar la mente, racional, la que quiere tener todo, territorialidad, y ser dueña de todo, pero también, yo quiero ser dueña de lo que mostré ahorita, de la computadora, del lapicero, del dinero, pero yo lo quiero compartir con ustedes, yo para qué me quiero quedar con este conocimiento, por eso quiero escribir, para que ustedes tengan el libro en sus manos, para que ustedes puedan leerlo, para que si me muero mañana el libro queda, y poder entender cómo funcionan los tres cerebros, y cómo poder saber qué es una neurona, y cómo entender, cómo entender que conecto la mente con el cerebro, yo amo hacer esto, amo escribir, y este es mi para qué, y eso, el dinero no lo puede comprar, yo quiero tener la posesión de esto, para dárselas a ustedes, guau, guau, me la gané, me lo gané, Mario Cardona, exactamente, no todo lo compra el dinero, el amor con lo que yo escribo, eso no lo compra el dinero, esa es la palabra, Lupita, mi amiga bella, ¿dónde andabas? Ay, tan linda, ella siempre me pone, me pone tema, el tema, hola, más vale tarde que nunca, exactamente, me encanta Lupita, hoy estuve también, yo tarde, porque estuve caminando, y apenas acabé de llegar, cuéntame Lupita, ¿qué aprendiste? Siempre me aportas mucho, ustedes me aportan demasiado, yo pienso que ustedes son, el motor, de lo que yo hago, porque tengo un para qué, para qué yo quiero aprender, lo que estoy aprendiendo, para dártelo, para compartírtelo, para que seas una mejor persona, para que puedas ser millonario, para que puedas ser feliz, para que puedas ser saludable, y para que nos, digamos, nos compartamos, esto, a mí me cuesta hacer esto, cuesta dinero, sí, por eso lo vendo, sí, yo no lo estoy regalando, el libro no lo regalo, el libro lo vendo, pero, es bonito dar la información, la vida, voy, ok, voy llegando, perfecto, veo la repetición, pero, siempre me das duro, ay, tan hermosa esa Lupita, te amo, aprendemos a amar, aprendemos a amarnos, así no nos conozcamos, Lupita Martínez, vive en México, o donde vives Lupita, vive, vive en Bogotá, no la conozco físicamente, es mi editora, y la amo profundamente, y no te conozco, físicamente, de abrazo, por eso me gustan los eventos presenciales, porque nos podemos abrazar, y nos podemos, tener, territorialidad, bueno, ahora sí, terminé, estoy muy contenta, me fui a caminar, estoy cumpliendo mis metas diarias, ya veo que, me contestaron, ya me quedé, quedé feliz, y, bueno, hay que estoy haciendo yo aquí, oh my god, bueno, muchas gracias, vivo en Hermosillo, Sonora, al noroeste de México, ok, Lupita, me gustaría hacer un evento, en México, pero lo quiero hacer, en la ciudad de México, queda muy lejos, el Hermosillo, Sonora, de la ciudad de México, para vos transportarte, hasta la ciudad de México, pregunto, porque quiero hacer un evento, en México, más o menos, como en octubre, todavía no tengo fechas, me gustaría hacer eventos físicos, porque los eventos físicos, me he dado cuenta, a tres horas en avión, o siempre queda retiradito, es como de aquí a Miami, siempre queda retirado, les voy a decir una cosa, los eventos presenciales, presenciales, el cerebro, te presta más neuronas, porque hay contacto físico, se hizo un estudio, científicamente comprobado, donde, los niños, aprendían más, dime cuánto, a ver, cuando, con tiempo, y me organizo, perfecto, yo voy a organizar la fecha, más o menos, la tengo para octubre, noviembre, esa es la fecha, que quiero ir a México, voy a hacer una, digamos, una gira, a México, Colombia, y también, con Vivi, me gustaría hacer un evento, en Medellín, y me gustaría que fueras, yo sé que estás en Bogotá, y hacer una gira, porque les cuento, que el cerebro, aprende más, cuando estamos, en contacto físico, lo físico, vuelve y juega, lo territorio, el contacto físico, es muy importante, nosotros, que somos personas, que trabajamos, con las redes sociales, y que trabajamos, en estos eventos, es muy importante, tener, contacto físico, porque de esa manera, generamos confianza, o sea, yo no soy una muñeca, yo soy de verdad, soy de carne y huesos, no soy una, tumbadora, algo así, como, una, una, un robot, que les va a robar, o algo, entonces, es bonito, aprender a, a confiar, y a tener esa, integración, ahora sí, los dejo, porque, tengo que hacer otras cosas, mañana seguimos hablando, estoy armando otro libro, que se llama, Las puertas del cielo, están abiertas para ti, pero, es una secuencia, digamos, todo es posible, para ti, inventa tu futuro, pero para eso, tenemos que, liberarnos, de estas creencias, y, por eso, es importante, que se lean este libro, porque cuando, llegue el otro, si no han entendido, si no entienden, que tenemos tres cerebros, si no entienden, que, que tenemos esta, esta información, es muy difícil, entender, las puertas del cielo, están abiertas, para ti, cómo lo voy a hacer, si no he hecho un trabajo, y otra cosa, que quiero decirles, este trabajo, es individual, este trabajo, es, cada uno, aplica, lo que estamos enseñando, cada uno, lo aplica, lo experimenta, lo vive, lo integra, lo comprende, y hace el trabajo, esto no es, en el otro, esto es, en mí, bueno, los dejo, chao, que estén muy bien, ayúdenme a compartir, y mañana, nos vemos, con la ayuda de Dios, se me bajó el calor, mira como, ustedes no notan una cosa, cuando voy a empezar el video, tengo calor, estoy desesperada, el perro se me sale, se me caen las cosas, no lo puedo hacer, y ya es que todo está perfecto, ay, la vida es así, de complicada, a veces, pero, solamente, imponemos nuestra voluntad, y es una ley universal, cada vez, que va a haber un cambio, el cerebro, hace lo que sea, para que no se dé, pero, ¿saben qué? Dios ya sé, cómo se doma ese cerebro, Dios ya sé, cómo domar a esa loca, que tengo adentro, chao, no te da, papá.